Con el inicio de la Copa América, la fiebre del fútbol se expande a las empresas de apuestas deportivas online. De hecho, se estima que el crecimiento de las interacciones por estas plataformas sería de entre 10 y 30%. Estas cifras vienen acompañadas de un precedente importante que se dio en la Copa Mundial de Rusia 2018, donde los jugadores inscritos crecieron 45% y los ingresos aumentaron 60%. Además, es importante denotar que el fútbol representa 90% de las interacciones totales dentro de este tipo de compañías. Y además, abarca entre 70 y 80% de esos ingresos. Según cifras de coljuegos, actualmente existen 2,5 jugadores inscritos en estos operadores online, que llegan a 17 en total. De esos 17, BetPlay y WPlay abarcan el mayor volumen de usuarios con 800.000 cada uno. Uniendo a estos dos jugadores, tenemos 64% del market share. El restante de los 900.000 que quedan se reparte entre los 15 jugadores que quedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!